La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio. Saludos, amados hermanos. Continuamos meditando el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 42 al 51. Aquel tiempo Jesús dijo a su discípulo, vele y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando, y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es el servidor, si al regreso su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista. Lo castigará severamente, y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces, todo será llanto y desesperación. El último día de la historia, el final de los tiempos, se ha descrito en muchas ocasiones como un día trágico, y ha dado lugar a la literatura que llamamos apocalíptica. Jesucristo anunció que vendrían de nuevo a la tierra, y que esa venida sería definitiva. Pero, ¿cómo debe prepararse un cristiano? Vamos a considerar dos tipos de esperas. La primera es parecida a la de un soldado, agazapado en su trinchera, esperando con verdadero miedo el ataque del enemigo. Su única ilusión es que ese momento nunca llegue, porque sabe que puede acabar mal. Es la actitud del que ve el final pensando que va a condenarse por sus pecados. Tiembla, tiene miedo, pero tampoco hace nada en absoluto por remediarlo. La segunda espera es la de la esposa, que aguarda a su marido, ausente durante mucho tiempo del hogar. Por ejemplo, la esposa de un marinero, que sueña el día en que volverá a estrechar entre sus brazos al amor de su vida, y cuando se acerca el día, se prepara, se viste, se perfuma, y se dispone a recibirlo con toda la ilusión del mundo. El cristiano debe vivir sin temor, preocupado por vivir fielmente el día a día, pero también siendo consciente de la responsabilidad de cada uno de sus actos. Por tanto, no hay que descuidarse, y sí estar preparados con alegría para el encuentro definitivo con Dios. Ofrecer hoy un pequeño sacrificio a Dios, y pedirle la gracia de adquirir la virtud que más necesite para crecer en el amor a los demás. Tu palabra es lámpara en mis pasos, y luz en mi sendero. La voz de la misericordia presentó el Santo Evangelio.